Oh, move your mind, you don't know your mind Honey, I got my lower heels so I do love her Dime que te sientes en roca, suelta el hilo en pa' que te des en la boca ¿Y eso qué? Deja ver, vamos a hacer la cosa como ve Deja ver, vamos a hacerlo, mene Ay, mire que te sientes en roca, suelta el hilo en pa' que te des en la boca Si te suelta el hilo en pa' que te des en la boca Gracias por ver el video